¿Cuál es el hombre más loco que te ha tocado? Así que digas, güey, este vato está bien raro. La verdad. Casi no me toca porque yo así veo así como que no, no. O sea, como que no me lo voy a pasar a gusto y ya. O sea, escoges. Sí. ¿Y te ha tocado gente aburrida? Sí, de todo. Es que también está como que mucho ese tabú de que en Jocor no te vas a encontrar a viejitos y abuelitos y señores. O sea, sí, obviamente sí, de todo hay, de todos los hombres. Pero ahí va mucho muchacho guapo. ¿De verdad? Mucho muchacho guapo. ¿Qué es lo que más te encuentras ahí? Asiáticos. ¿Asiáticos? Sí. ¿Y tienen mucho dinero? Pues tienen dinero. Los que más tienen dinero que yo veo son los pochitos. Ajá. O gringos. De verdad. Que esos sí siempre están así. Pero los más que nada, tal vez sí tienen dinero, pero no les gusta ser como que mucho arhuende. Ok. Ajá.